Les contamos que danzantes de varias provincias recorrieron la avenida Amazonas ubicada en el norte de Quito. De esta manera se abrió la fiesta de la cultura, evento que acoge las tradiciones de cada pueblo. Con sus trajes típicos y movimiento representan la cultura de cada uno de sus pueblos. Son danzantes de las provincias de Tunguragua, Cotopaxi, Esmeraldas, Santo Domingo, entre otras, que despilaron por el inicio de la fiesta de la cultura. Representamos a lo que es en sí, al pueblo Salazaca. Fiesta de la fiesta, de la festividad de los danzantes, se da durante todo un año en nuestro pueblo. Los 150 danzantes salieron desde la Plaza Gabriela Mistral, en la Mariscal, recorrieron la avenida Amazonas 18 de septiembre y 6 de diciembre, hasta llegar al Parque del Arbolito, centro norte de Quito. Uno de los grupos que puso a bailar a los asistentes fue la cultura afroecuatoriana. Y nosotros hacemos rescate y difusión de la cultura afroecuatoriana. Entonces también se conoce sobre la cultura del Valle del Chote y Cuenca del Mira, que en este caso es la bomba. El grupo de Santo Domingo de los Sáchilas desfiló con su tradicional vestimenta y colores en el rostro. Lo que menos quieren es despojarse de sus raíces. Representantes de los pueblos de Salazaca, la provincia de Cototaxi y los yumbos de Cotocoyao, llamaron la atención por su baile, movimientos que los llevan en la sangre de generación en generación. El objetivo es que la ciudadanía conozca más de nuestro país, las tradiciones y costumbres de cada pueblo. Es traer realmente a los grupos que están en las comunidades de los pueblos, celebrando sus propias festividades, a la mariscal, para mostrar a la ciudadanía a todos unidos. Con este evento que se realizó el pasado viernes, se dio la bienvenida a la fiesta de la cultura, informó Priscila Cadena.